Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se resplandece cuando brillan los tiempos. Oye, ¿me vienes a todos los discos, buen corrido de los roncos? Loco tu pose, hago susurrar todas tus voces por mi cuello. Tenemos de todo y fue adquirido a su doble pulmón, soy un real gangsta y represento a Bayamón.